Buenos días a todos y a todas y voy a intentar dar respuesta a las cuestiones que entiendo puedan resultar de interés en un día siempre señalado en el calendario para la celebración de los consejos de política fiscal y financiera el día 31 de julio que saben ustedes que con todo lo que conlleva quiero agradecerle a los consejeros los esfuerzos que siempre hacen por encontrar los enlaces para permitirle la asistencia a este órgano y también como no a todos ustedes en un día importante por algunas cuestiones que han tenido que ver con la ordenación del tráfico en la ciudad de madrid acabamos efectivamente de celebrar el segundo consejo de política fiscal y financiera de esta nueva etapa que se abre con el gobierno de pedro sánchez y como recordarán el anterior consejo básicamente estuvo enfocado a la voluntad de aprobación de una nueva senda de estabilidad por parte del gobierno para el año 2019-2021 unos objetivos que como trasladamos en aquel momento garantizaban el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales con nuestros socios europeos y concretamente con las exigencias que imponía bruselas pero que por otra parte permitía una mayor relajación del esfuerzo sostenido que vienen haciendo las administraciones públicas en todos los niveles administración general del estado comunidades autónomas ayuntamientos y seguridad social y que por tanto podría beneficiar en 6.000 millones la elaboración de las cuentas públicas para el próximo año saben que esta situación se traducía en unos objetivos de déficit que pasarían del 01 al 03 y por tanto en el entorno que hoy nos ocupa que es del subsector de comunidades autónomas implicaba 2.500 millones para las comunidades autónomas y por tanto para la mejora del estado del bienestar en forma de educación de sanidad de dependencia de política de vivienda y de toda aquella que desarrolla este nivel territorial estos objetivos que propuso en aquel momento el gobierno de españa no era un capricho como así lo entendieron las autoridades europeas sino que venía derivado de el incumplimiento que por parte del ejecutivo anterior del señor montoro contenía la previsión de presupuesto para el año 2018 la comisión europea constató que en el año 2018 tal como ya había advertido con anterioridad las cuentas públicas se habían hecho sin tener en cuenta el límite de los objetivos fiscales y por tanto abocando a que el gobierno de españa incumpliera con los objetivos que tenía marcado por parte de brusela por tanto ese reconocimiento que si nos han otorgado nuestros socios europeos la paradoja que se ha dado en este país es que cuando lo sometemos a la valoración y aprobación en su caso de las cortes generales y en concreto del congreso de los diputados se provocó un rechazo de esa senda con información y con comentarios que conocen ustedes porque así se ha transmitido por parte de los diferentes responsables políticos y que han dado lugar a que no se aprobara el viernes pasado la senda de estabilidad más flexible con mayor capacidad de gasto público y por tanto con menores recortes que el anterior que propuso el gobierno de españa yo diría que es difícil explicar que las formaciones políticas hayan hecho o hayan impedido que el gobierno de españa se plantee esta esta posibilidad pero la verdad es que el fruto de la votación lo vieron ustedes y por tanto era importante que en el día de hoy pudiéramos compartir con las comunidades autónomas el escenario que tenemos por delante fundamentalmente en los próximos días en las próximas semanas al objeto de que todas las administraciones trabajemos en la línea de la elaboración de los presupuestos que corresponden para el año 2019 en cualquier caso es muy importante decir que evidentemente el gobierno no se detiene con motivo de esta cuestión y que sigue comprometido con la mejora de la financiación de las entidades y de las administraciones territoriales que tienen básicamente bajo su competencia el estado del bienestar no olvidemos que la seguridad social que tiene una situación financiera complicada también se beneficiaba de 2.500 millones de euros fundamentales para la sostenibilidad del sistema de pensiones y al igual se había comprometido con los ayuntamientos una relajación de la regla de gasto si la senda salía aprobada en demanda o en petición de cuestiones que los alcaldes y alcaldesas de este país vienen planteando con la capacidad de ampliar el margen de las inversiones financieramente sostenibles y por tanto empleando más recursos de los que actualmente la ley les puede permitir bien pues esa circunstancia la hemos discutido en el consejo de política fiscal que hemos celebrado durante esta mañana y desde el gobierno de españa hemos trasladado las previsiones que el gobierno tiene planteadas para las cuestiones que son esenciales en la configuración de las cuentas públicas para el año 2019 digamos que las dos cuestiones básicas que tiene que tener en cuenta la administración autonómica para esa confesión es en primer lugar la evolución de las entregas a cuentas es decir la previsión que en base al crecimiento económico el gobierno de españa realiza tanto para su acuerdo de techo de gasto como para la comunicación que damos a las administraciones autonómicas para saber con cuántos recursos van a disponer para el año que viene y les tengo que decir que de la información que hemos trasladado en el día de hoy las comunidades autónomas van a tener un incremento sobre las entregas a cuenta del 7,2 por ciento respecto a la recibida en el año anterior esto significan 102 mil 856 millones de euros para este nivel para este subsector territorial que como siempre traslado me gusta ser lo más transparente posible en esta cifra que ven ustedes que es una cifra superior a las que se comunicó por parte del señor montoro el año anterior sobre esta misma fecha pero siempre trasladado desde mis responsabilidades anteriores que para completar esta información había que ver el efecto también de la liquidación de dos ejercicios anteriores que acompañan a estas entregas a cuenta y que son las correspondientes del año 2017 ambos elementos sumados o restados en lo que permite saber con qué recursos efectivos van a contar las comunidades autónomas una información insisto que habitualmente el señor montoro no trasladaba en esta comparecencia ni tampoco en el interior del consejo de política fiscal intentando darle luz y taquígrafo a todas las cuentas públicas nosotros sí lo hemos hecho y el resultado de esas variables arroja que para el año 2019 las comunidades alcanzarán los 7 mil los 107 mil 978 millones que representan un 4 por ciento superior respecto al ejercicio anterior por tanto este dato habría que ponerlo en relación con el que el año pasado tuvimos que fue de un 3,9 por ciento es decir que se está comportando la subida de los recursos que se plantean en las comunidades autónomas en un escenario de estabilidad económica en donde la previsión está siendo bastante certera y por tanto cuentan con un volumen de recursos superior respecto al año anterior que habla de esa beseta de estabilización presupuestaria en los términos en los que venimos comentando a lo largo de los últimos días esto es una magnífica noticia para los recursos del estado del bienestar puesto que las comunidades autónomas lo utilizarán para mejorar las competencias que tienen transferidas básicamente seguros que irán para sanidad para educación o para la política dependencia y creo que después de la crisis de ingresos que ha sufrido este país el que las comunidades autónomas puedan contar con mayor disponibilidad de recursos para la confesión de sus presupuestos pues es una buena noticia para el conjunto de los españoles y españolas el segundo elemento con el que las comunidades autónomas elaboran su presupuesto digo de cuestiones que dependan del estado luego tienen otra finura en la elaboración de las cuentas que dependen de ellos está en relación con la senda del déficit y en este sentido yo he trasladado absoluta certeza de que se tiene que empezar ya en el mes de agosto si así lo consideran conveniente a elaborar los presupuestos lo haremos el gobierno de españa con una previsión yo creo que bastante acertada de que el déficit en la senda de déficit que entrará en vigor será la del año anterior o dicho de otra manera no hay ningún dato sobre el posicionamiento de las formaciones políticas que nos permita pensar es fundamentalmente del partido popular que es el que ejerce capacidad de veto en el senado que vaya a cambiar el sentido del voto y por tanto la senda con la que se va a elaborar los presupuestos salvo comunicación en otro momento y de última hora será la senda del año anterior esto implica que según la ley de estabilidad que siempre he repetido y lo hago una vez más esta ley de estabilidad no tenía contemplado un escenario en donde un país miembro rechace una mejora de la capacidad o de la financiación que le proporciona a bruselas digamos una cuestión que no está contemplada como tal en el ordenamiento jurídico porque probablemente lo que no es razonable no se legisla y está y esta circunstancia es poco razonable tenemos que atenernos al general de la ley de estabilidad presupuestaria que obliga a que se lleve el nuevo acuerdo en el plazo de un mes que sería justamente a la vuelta del periodo del mes de agosto y por tanto como no hay ninguna previsión insisto comunicada por las formaciones políticas de cambiar el sentido de su voto entraría automáticamente en vigor la senda anterior y no habría ninguna necesidad adicional porque esos objetivos los previos están aprobados tanto por el congreso como por el propio senado no obstante hemos comunicado en la reunión y lo sigo diciendo públicamente que el gobierno tiene las puertas abiertas para cualquier planteamiento que quieran hacer las formaciones políticas pero dentro del marco legal me refiero con esto que no cabe un planteamiento de incrementar la senda por encima de lo que bruselas ha comunicado este gobierno está comprometido con la estabilidad presupuestaria y está comprometido básicamente con los ciudadanos y intentamos hacer un ejercicio de responsabilidad respetando y aprovechando el mayor margen que nos da bruselas pero dentro del marco de legalidad el gobierno no puede presentar una senda que supere el marco de legalidad que nos plantea europa sería un ejercicio que no tendría absolutamente ningún sentido y sería una pérdida de tiempo para el conjunto de las cámaras que tendrían que debatir a propósito de esta cuestión y también entenderán ustedes que es difícil para el gobierno de españa presentar una senda que no aprovecha al máximo los objetivos que nos da bruselas verdad por tanto en ese escenario si las formaciones políticas tienen a bien hacer algún planteamiento de distribución entre administraciones o alguna cuestión similar estaríamos receptivos pero el sentido del voto negativo o de la extensión no se ha acompañado de ninguna propuesta dicho de otra forma no nos han planteado en la negociación previo al viernes ninguna cuestión relativa a la senda o a la distribución de objetivos que pudiéramos tener en cuenta yo hago un llamamiento como siempre a la reflexión a la responsabilidad de las formaciones políticas para intentar acordar una senda que es más beneficiosa para los ciudadanos que para eso estamos aquí para ayudar a la gente a terminar de transitar esta situación hasta la estabilidad presupuestaria que insisto se nos plantea por parte de bruselas y que españa debería de aprovechar no obstante no hay cuestiones que me permitan vislumbrar que por ahí puede haber algún tipo de efecto porque insisto el partido popular que tiene la mayoría en el senado no ha planteado esto desde la perspectiva de que no comparte la senda sino que lo ha planteado desde la perspectiva que no está de acuerdo con flexibilizarla es decir que el partido popular sigue creyendo que cuantos más recortes mejor y por tanto no nos vamos a encontrar con el partido popular en esa dirección y por tanto seguiremos adelante con nuestra hoja de ruta en la elaboración presupuestaria teniendo esos dos elementos la previsión de la senda que insisto con toda probabilidad lo más estadísticamente más probable es que sea la anterior y las entregas a cuenta que se han comunicado las comunidades autónomas estarían en disposición de empezar la confesión de sus cuentas públicas con un elemento que me gustaría también llevar a su ánimo porque así lo he hecho en el marco del consejo de política fiscal el señor montoro defendía desde el gobierno previo que las comunidades autónomas no podían elaborar los presupuestos hasta que no estuvieran los presupuestos generales del estado yo misma en mi responsabilidad anterior les he trasladado en muchas ocasiones que no compartía esa consideración porque las comunidades autónomas no están jerárquicamente por debajo de los presupuestos generales del estado son una parte en la recaudación de los impuestos que pagan los ciudadanos o dicho de otra forma las comunidades autónomas pueden disfrutar de las ventajas de la mayor recaudación que se produce al año siguiente con o sin presupuesto y simplemente hay que habilitar la norma que permita utilizarla no voy yo a hacer lo mismo que hacía el señor montoro de intentar presionar a las formaciones políticas del congreso de los diputados para que aprobaran los presupuestos diciendo que si no las comunidades autónomas tampoco lo tendrían si hemos llegado a este gobierno es justamente para cambiar todo aquello que nos parece que no responde ni a la lealtad institucional ni al bienestar de los ciudadanos y por tanto les he trasladado a los consejeros y consejeras que con esa previsión podían formular sus propuestas presupuestarias porque el gobierno de España habilitaría los instrumentos legales para poder llevarlas a cabo y que los ciudadanos puedan aprovechar en términos de sanidad, de educación, de dependencia, de política de vivienda, de justicia gratuita todo aquello que las comunidades están sirviendo en forma de prestaciones públicas puedan aprovechar la recuperación económica y no utilizar de forma interesada esas entregas a cuenta para conseguir apoyos que no se consigan por la vía del diálogo o por la vía de la negociación. En otro orden de cosas también el Consejo de Política Fiscal ha informado sobre la aprobación de los planes de equilibrio económico financiero de las comunidades autónomas que no habían cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria son las comunidades de Cataluña, Asturias, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla-León. Y, por tanto, también, tanto en la sesión de trabajo de esta mañana como en la que acabamos de celebrar, se han aprobado estos planes de equilibrio con una absoluta unanimidad. No obstante, también quiero aquí agradecer públicamente lo que he hecho dentro del Consejo, que, a pesar de que algunas comunidades no hayan conseguido alcanzar las tres reglas fiscales, todas ellas han hecho un importante esfuerzo que contribuye a la sostenibilidad de la finanza del Reino de España, y también he querido agradecerlo con independencia de que se hayan visto abocadas a tener que hacer un plan de ajuste presupuestario de equilibrio con motivo de la aplicación de la ley de estabilidad. Luego ha habido asuntos distintos, como la elección del vicepresidente del Consejo de Política Fiscal, que ha recaído en la persona del consejero de Cantabria, por unanimidad también de las comunidades autónomas y nombramientos que permanecen, también que se traían a este Consejo de Política Fiscal. El último punto, que en el apartado ruegos y preguntas creo que puede resultar de interés, es que hemos comunicado a las comunidades que se den celeridad en la designación de los responsables políticos que van a estar en el grupo de trabajo que se ha generado con motivo de los avances en financiación autonómica. Nuestra pretensión es que a la vuelta de este periodo del mes de agosto puedan comenzar sus trabajos y, por tanto, hemos solicitado que las personas designadas, evidentemente conocedoras de la materia, cuenten con la confianza política de sus gobiernos correspondientes para que esas reuniones puedan permitir avanzar y, por tanto, no sean reuniones en las que solamente se exprese una posición, sino que permita avanzar en términos de que, entre todos, seamos capaces de llegar a un consenso que establezca en cuánto calibramos la insuficiencia de recursos que tiene en este momento el subsector de comunidades autónomas para el futuro. Así que, estos son los asuntos más relevantes y quedo a vuestras preguntas si hay alguna cuestión que os pueda ayudar. Hola, buenas tardes. Javier Tairi de ABC. Yo quería saber, en primer lugar, si… No me ha quedado claro si se van a volver a presentar entonces los objetivos de estabilidad en un mes. Y también quería saber si desde Hacienda se baraja un nuevo reparto por Administraciones. En ese caso, ¿cuál sería? Y también si, en caso de que se vuelva a la senda anterior, ¿cuánto sería el techo de gasto entonces para las cuentas de 2019? Y ya lo último, si tendría el reparto de las entregas a cuentas por comunidades. Gracias. Sí, respecto a la cuestión anterior. Sí, la ley de estabilidad marca, insisto, porque no está pensada en escenario en donde lo que se plantee a debate de las cámaras sea una senda más flexible. Está pensada justamente al revés, ¿no?, para plantear sendas de mayor austeridad y, por tanto, mandata a que se vuelva a presentar en el plazo de un mes. Nosotros, evidentemente, vamos a cumplir con ese precepto legal y, por tanto, daremos forma a aquello que permite terminar la tramitación de la senda actual, de la senda que el Gobierno entendía que era la más favorable para el conjunto de Administraciones Públicas. He dicho en mi introducción –también lo he dicho en el Consejo de Política Fiscal– que no parece conveniente el que se modifiquen los límites de la senda, porque, por encima, es que está fuera de la realidad, no sería aceptable por parte de la Comisión Europea y no estamos, creo que, para hacer perder el tiempo al conjunto de los ciudadanos. Y el Gobierno de España entiende también que, por debajo de lo permitido por Europa, sería quitarle recursos que pueden aprovechar el conjunto de Administraciones Públicas. Es que, además, no hemos recibido ninguna propuesta en este sentido. Es decir, ninguna formación política nos ha dicho que apoyaríamos la senda si está, en vez de en el 1,8, se encuentra en el 1,4. Es que no nos lo han dicho. Las propuestas que hemos tenido han sido para elevarla, cosa que está, insisto, fuera del marco de la capacidad que tiene el Gobierno, que está comprometido con la estabilidad presupuestaria. Por tanto, cumpliremos el mandato legal y animamos a que las formaciones políticas que no han compartido la elaboración de la nueva senda puedan hacer planteamientos que entiendan que pueda cambiar el sentido de su voto. Nosotros hicimos un reparto entre Administraciones que nos parece coherente y que el Estado del Bienestar se beneficiara de cinco mil millones de los seis mil que nos presenta la senda, y creemos que esa es la propuesta razonable. No obstante, si hay alguien que piensa que la Administración General del Estado tiene que permanecer con más décimas de las que se dan Administraciones territoriales o cualquier otra cuestión, estamos abiertos. Pero, por ser realistas y por ser pragmáticos, les quiero decir que no ha habido ningún planteamiento sobre el reparto entre Administraciones. Los planteamientos han sido los que ustedes han escuchado por boca de los responsables políticos. Algunos entienden que no es bueno flexibilizar la senda porque entienden que hay que seguir practicando una política de recortes y otros entienden que no hay que tener ningún paraguas de Europa. Y, por tanto, el Gobierno es responsable y seguirá haciendo un planteamiento que sea capaz de anteponer los intereses de los españoles, pero respetando las reglas de juego que se nos marcan con nuestros compromisos fiscales. Por tanto, si no hay, en este sentido, que seguiremos hablando, como siempre hacemos para esto y para las demás cuestiones, ninguna propuesta concreta en este sentido, no habría lugar a que el acuerdo nuevo formulado por el Consejo de Gobierno cambie sustancialmente esta materia. En relación con el techo de gasto, ya transmití desde el primer día que la escasa décima que se reservaba el Gobierno de España aportaba 1.200 millones de euros en un presupuesto de más de 125.000. Esto hacía perfectamente ajustable esa décima y, por tanto, prácticamente el techo de gasto permanecería en condiciones muy similares. No le puedo decir en este momento la cifra exacta en qué se movería, pero estaría en el 4,4, décima o centésima arriba o centésima abajo, pero estaría en ese entorno. Por tanto, este dato me parece también importante seguir trasladándolo, porque lo hemos hecho desde el primer día, puesto que la Administración más perjudicada no es la Administración General del Estado, sino que son Comunidades y Seguridad Social. Y el último apartado, respecto a las comunidades autónomas. ¿Me hablaba usted de las entregas a cuenta? De las entregas que se le han comunicado. ¿Me puede repetir un momentito la pregunta? Sí, la tengo, pero me respetan que no la dé. No suelo hacerlo. Se les comunica a los consejeros, ellos la tienen y me permiten ustedes, por lealtad y por elegancia, que sean cada consejero el que traslade sus entregas a cuenta. Yo utilizo el concepto global, en donde, como les he dicho, las entregas a cuenta solas crecen más de un 7%, el conjunto de los recursos que se aporta en el sistema un 4% y, por tanto, me permiten quedarme en esa cifra, porque, bueno, podría resultar…, prefiero que sean los protagonistas de la cifra las que la comuniquen en el ámbito que consideren inconvenientes. Gracias, señor. Yo soy Daniel Llana de Nudo. ¿Querían hacer una aclaración primero? Desde la primera que se sacó fue 2019-2021, pero, por lo que entiendo, y si no ha dicho todo el Rodrigo, lo que se comunicó este año se ocurrirá en un rejuntamiento. ¿Qué es algo? En relación con el primer punto, comprendo que, además, es un tema complejo y me gustaría que no diera lugar a la duda ninguna apreciación que ustedes hayan tenido. Lo que obliga a la ley de estabilidad, que, insisto, no estaba preparada para esto, a llevar nuevamente la votación al Congreso de los Diputados. Por tanto, en el plazo de un mes hay que volver a someter la senda que se establezca a la valoración de las cámaras. Ese paso es imperativo legal. Quiero decir que esto no es optativo por parte del Gobierno. El Gobierno cumplirá en la previsión de la ley de estabilidad presupuestaria. A la pregunta de si el nuevo acuerdo que adopte el Consejo de Ministros cambiaría la senda, la respuesta ha sido que no hemos recibido ninguna petición a propósito de que se quiera hacer un reparto entre Administraciones distintas. El debate el viernes no fue ese. El debate el viernes fue relativo a que algunos entienden que es mejor transitar por una senda más ajustada y, por tanto, con mayores estrecheses por parte de los ciudadanos. Y otros interpretaron, por sus propias palabras –no hace falta que yo aquí haga de traductor– que preferían un margen por parte de Europa mayor y entendían que no era suficiente el que se había dado, o, por otra parte, que el propio veto del Senado les conducía a plantearse la abstención. Yo, como ustedes entenderán, no voy a hacer de intérprete de las formaciones políticas. Yo creo que lo que presentó el Gobierno es una buena noticia para todos los ciudadanos. Me parece que no se puede explicar por parte del que ha votado en contra o no ha propiciado salir adelante de la senda que se haya rechazado esa posibilidad, pero tendrán que ser las formaciones políticas las que lo digan. Yo sigo tendiendo la mano y siempre digo que la atiendo hasta el último día y hasta el final. Pero hay que ser realistas en términos de interpretar la realidad política que, por boca de los propios portavoces, se expresó. Y la realidad que se expresó por parte del Partido Popular, que tiene por esta ley de estabilidad, capacidad de veto en el Senado, es que no iba a apoyar una nueva senda. Entonces, entenderán ustedes que, como los que hacemos las cuentas públicas, tenemos que tener escenarios ciertos. El escenario que en este momento es cierto es que las cuentas públicas hay que elaborarlas con la senda anterior, salvo que alguna formación política cambie el sentido de su voto. Esto es lo que puedo trasladarles, porque todos estamos obligados a presentar los presupuestos y, evidentemente, los presupuestos podrán disfrutar de un mayor o menor margen. Pero, en definitiva, traducen la voluntad política de los gobiernos a la hora de repartir o de distribuir las prioridades que contienen esas cuentas públicas. En el caso del Gobierno de España, además, es que el hecho de volver a la senda anterior, su significancia en términos de techo de gasto es muy baja. Quizás las comunidades autónomas tengan una dificultad añadida. El Gobierno de España no. Entonces, las comunidades autónomas tienen los elementos que dependen de nosotros para elaborar sus cuentas públicas. Ahora, a partir de este momento, como siempre, se abre el escenario autonómico para que cada una haga su propia previsión, sus propias fórmulas de alianza, salvo aquellas que tienen mayoría absoluta, ¿verdad? Y, por tanto, puedan empezar la confesión de sus cuentas públicas. Lo último que he dicho, por si eso le ha llevado a la confusión, es que habitualmente el señor Montoro, llegados a este punto, decía que si no había presupuestos generales del Estado, las comunidades autónomas no podían hacer sus cuentas públicas. Y yo, desde Andalucía, en mi responsabilidad anterior, las elaboraba. Incluso cuando no me comunicaban las entregas a cuenta, porque nosotros somos una parte de la recaudación que viene por ley orgánica, se puede calcular. Y lo que yo le he dado la tranquilidad a las comunidades autónomas es que elaboren sus cuentas públicas. El presupuesto general del Estado se elaborará, pero que tengan autonomía en la elaboración de sus cuentas públicas, porque si hay que articular un procedimiento para que las entregas a cuenta sean efectivas, se articulará para que puedan disfrutar los ciudadanos de esa mejoría económica. ¿Sí? ¿Queda alguna duda sobre lo…? Sí, correcto. La senda fue 2018, 2019 y 2020. Claro. Entonces, el dato de este año, lo que se comunicó fue que se ha producido un cumplimiento. 18. Vamos a ver. La senda que está aprobada es 18, 19 y 20. La senda que se sometió a 19, 20 y 21. Lo que partía Europa, cuando nos ha permitido el mayor margen, es que constata que en el año 18 los presupuestos no han respetado las reglas fiscales. Pero no se sometía a votación el año 18, que es un año que ya está en curso y que ya tiene todo el mundo elaborado sus presupuestos, sino que, partiendo de ese tema, se planteaba esta cuestión. De hecho, el Partido Popular ha dicho una cosa que no es cierta. El Partido Popular, que no sabe cómo justificar que no esté a favor de que se pueda racionalizar el gasto público y que las exigencias de los recortes en un momento de recuperación económica permitan acomodar el ciclo económico a la estabilidad presupuestaria. O dicho de otra manera, el Partido Popular, que se ha abonado a cuanto más recortes mejor, se le olvidó transmitir una cuestión, que el salto que se produce de la constatación del 2,7 al 2,2 al 1,8 es el mismo que es el que había del 2,2 al 1,3. Y, por tanto, es que caía como un azucarillo, si me permiten, los argumentos del Partido Popular. Que los argumentos del Partido Popular es que quiere mayor austeridad, por una parte, y que entiende que no va a llegar a acuerdos de Estado que, de alguna manera, permitan el avance. Y a cada uno que haga su interpretación respecto a por qué o cuáles son las razones profundas que así lo plantean. Este Partido Popular, que se entendía que tenía una oportunidad de regenerarse, está practicando la peor de las escuelas políticas, que es hacer una oposición desde el bloqueo o desde la incapacidad de aportar y de no ponerse de acuerdo en materias que son buenas para los ciudadanos. Yo, como usted entenderá, me parece que eso debería de ser criticado por parte de aquellos que apostaban, ¿verdad?, porque se pudiera avanzar. Solamente hay un precedente en esta materia y que el Partido Socialista votó a favor de una mejor senda, a pesar de la discrepancia política. Y eso significa que los precedentes que hay en el Congreso de los Diputados nunca han sido este. El Partido Socialista, que lo necesitaba el Partido Popular para aprobar la senda, dio el do de pecho. Y ahora al Partido Popular, pues, cabría pedirle lo mismo, ¿verdad?, si efectivamente somos partidos de Estado. Otra cosa es que estemos cada uno en el regate corto. SEÑOR PRESIDENTE. Ignacio Bolea, de Expansión. Yo quería preguntar si el Gobierno ha descartado las soluciones al veto del Senado que anunció la vicepresidenta la semana pasada. Es decir, si ya no se van a…, si no se pueden aplicar y por qué. Y también ahora había varios consejeros bastante optimistas sobre la reforma del sistema de financiación. Si el Gobierno mantiene que no se va a poder aprobar antes del final de la legislatura. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, en relación con la primera cuestión, es que el supuesto que la vicepresidenta estaba contemplando no se produjo. El supuesto que se contemplaba era en el caso de que una de las cámaras emitiera un voto contrario a la otra Cámara, cuando no existe una jerarquía del Senado sobre el Congreso de los Diputados. Esas circunstancias no se produjo y, por tanto, se establecía en un escenario concreto. Actualmente no ha lugar, porque ni siquiera el Senado se pronunció, porque algunos la rechazaron y otros no permitieron que saliera. Por tanto, esa cuestión se comunicó en un momento en donde parecía, por la expresión de las formaciones políticas, que se podía producir un voto discordante en relación con una cámara respecto a la anterior. Y, en relación con lo segundo que me plantea, yo soy optimista con la financiación autonómica, pero soy optimista en el sentido de que podemos avanzar a un ritmo adecuado, si todo el mundo tiene voluntad de diálogo, para que el modelo de financiación, que es muy complejo, créanme que se lo diga, pueda estar sus trabajos técnicos, preparatorios y políticos avanzados, para que en una próxima legislatura se pueda, desde el primer día, poner en marcha. Yo creo que el presidente Sánchez hizo un llamamiento a la realidad porque el señor Montoro no había hecho nada con la financiación autonómica. Solo había convocado grupos de expertos, que agradecemos siempre su trabajo, pero que no había avanzado en términos políticos. Y usted entenderá que ponerse de acuerdo en términos políticos, en una reforma de la financiación autonómica, que permita que, de una manera razonable, todo el mundo entienda que se atienden sus peticiones, no es algo que se produzca en el plazo de un mes. Ojalá, ¿verdad? Buenas tardes. Fernando Pérez, del país. Confía que, a la vuelta de las vacaciones, en septiembre, cuando se ponga en marcha esta reforma de la financiación autonómica, esté Cataluña presente en las negociaciones. Yo confío. Yo confío y, de hecho, les tengo que decir que, siempre que se ausenta la comunidad de Cataluña del Consejo de Política Fiscal, se lamenta por parte de todos los que estamos presentes. Y, por supuesto, como siempre, hacemos un llamamiento a esta comunidad y al Gobierno catalán para que participe de los foros multilaterales, donde se está debatiendo la financiación o se están debatiendo los objetivos de estabilidad que comprometen a los ciudadanos de Cataluña, por encima de cualquier otra cuestión que tenga que ver con las aspiraciones de las formaciones políticas. Hay una realidad, que es que los ciudadanos hoy tienen que participar del debate, también los que proceden de Cataluña, sobre si prefieren o no que se modifiquen los objetivos de estabilidad, sobre si prefieren o no que la insuficiencia de recursos del sistema de financiación esté en un sentido o en otro. Es que es necesaria la aportación de la comunidad catalana de Cataluña y creo que el Gobierno tiene complicado explicarle a los ciudadanos por qué no participa de algo que puede permitir mejorar la calidad de vida de los catalanes y catalanas. Por tanto, volvemos a hacer un llamamiento de todo el Consejo de Política Fiscal para que se incorpore a los órganos en donde ha excusado su asistencia. Quiero decirle que en las dos sesiones que hemos celebrado el Gobierno catalán ha excusado su asistencia. También lo han hecho otros consejeros, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando ocurre en Cataluña todos hacemos una interpretación, evidentemente, en otro sentido, porque desde el propio Gobierno sector se dice por qué. No obstante, nosotros vamos a seguir con la mano tendida y en actitud de diálogo, pero necesitamos, para que este país avance y sea fuerte, que Cataluña tenga voz y voto en las decisiones que nos competen a todos. Hola, Pablo Allende Salazar del periódico de Cataluña. Tres preguntas sobre el tema de la financiación. El otro día, tras la reunión del presidente con el presidente de Asturias, se vino a decir que se podía hacer la reforma este año o el siguiente. No sé a qué se debe esta discrepancia frente a lo que nos dice hoy. También quería preguntarle, teniendo en cuenta que otros años, los últimos años, ha habido incumplimientos en el objetivo de déficit y que Bruselas ha aceptado una senda nueva más flexible. Me gustaría saber si, aunque no se apruebe la senda legalmente, si de facto se podría incumplir e ir al otro objetivo. Y, por último, si nos podría decir, teniendo en cuenta este incremento de los ingresos autonómicos que ha anunciado, qué parte del ajuste que tendrían que hacer las autonomías que el año que viene iría por la parte del gasto, con la senda antigua, con la senda de Rajoy. Bien, la última pregunta va a ser difícil que se conteste desde la globalidad del subsector, porque cada comunidad autónoma tiene una situación financiera distinta, bastante distinta. Algunas están en posición de superávit y hay otras que están muy alejadas del cumplimiento del objetivo. Respecto a lo primero, yo creo que es unánime la sensibilidad que tenemos todas las Administraciones territoriales respecto a la financiación autonómica. Y yo creo que no es casualidad tampoco que el presidente Sánchez en su momento decidiera que una persona que ha ocupado responsabilidades en materia autonómica en este momento sea la titular del Ministerio de Hacienda, aunque esté hablando de mí misma, ¿verdad? Porque creo que la visión desde el estado de las autonomías de la construcción de España es muy importante para seguir avanzando como país. Y en este sentido, tanto el presidente Sánchez como todos los consejeros, y entenderán que yo misma, estamos intentando que se den las condiciones para que el debate avance políticamente. Si somos realistas, sabemos que ese debate no se va a poder solventar en el plazo de cinco meses o seis meses, porque son muchos los elementos que componen esta reflexión y porque son legítimamente muchos intereses que hay que intentar poner en común. Hemos empezado por aquello que entiendo que más nos une, que es saber cómo calibramos la insuficiencia de recursos que tenga todo el mundo. Porque verá, cuando se habla de financiación autonómica, hay algunas comunidades que pueden ser las que parezca que están mejor financiadas, que tampoco lo están, sino que dentro de ese subsector se encuentran en mejores condiciones que otras, ¿verdad? Piensan que pueden quitarles recursos para dárselos a otras. Y eso dificulta el avance en el debate político. Si avanzamos en la línea de que el conjunto del subsector tendría más recursos y, por tanto, nadie tiene que perder, sino todos tenemos que ganar, entiendo que podemos conducir el debate hacia el consenso. Luego vendrán las discrepancias respecto al reparto de la bolsa. Pero lo que corresponde de mayor generosidad al Estado es compartir con el subsector de comunidades autónomas la recaudación que en este momento se produce en este país. Por eso creo que el Gobierno ha sido extraordinariamente generoso, empezando por la parte que más le compromete, que es que parte de los recursos hay que transferirlos entre las distintas Administraciones. Y esa parte yo creo, y quizás sea yo en esto optimista, interesada, ¿verdad?, que vamos a avanzar porque el Estado tiene interés en avanzar. Hasta ahora es que el señor Montoro no quería escuchar hablar de esto ni en pintura, porque no quería hablar de transferencias de recursos del Estado a las comunidades autónomas. Y eso es obligado. Por tanto, yo en este sentido soy optimista. Respecto a la cuestión relativa a que no se apruebe la senda y se vuelva la anterior, la ley de estabilidad es que es bastante tasativa. La ley de estabilidad obliga para la formulación de nuevos objetivos que la aprueben ambas cámaras. Y, por tanto, impera la ley. Quiero decirles que, con independencia de que nuestros socios europeos tuvieran el ánimo de que tuviéramos una mayor relajación, los objetivos que se establecen son los que dicen las cámaras. Por tanto, probablemente encontremos comprensión en Europa, pero los deberes que las Administraciones tenemos son los que nos ponen las cámaras. Creo que con eso le contesto. Y, en relación con el ajuste de gasto, insisto en que no… Depende. Hay algunas comunidades autónomas que están en posición de superávit y hay otras comunidades autónomas que todavía tienen que ajustar. Y eso da escenarios distintos de quién, por la vía del gasto, tiene que hacer algún ajuste y otros no. Lo que nosotros sí vemos es que las entregas a cuenta con las liquidaciones del año 2017 arrojan más recursos que los que proporciona la senda antigua. Es decir, que a pesar de que la senda antigua entrara en vigor, las comunidades autónomas tendrían presupuestos que se incrementan respecto al año anterior. Aquí la cuestión es, como siempre en esto, ¿cuánto? Y lo que quería el Gobierno de España es que se incrementaran en el entorno que Europa nos proporcionaba. Y, bueno, lamentar que eso no se haya comprendido o que no se haya compartido por otras formaciones políticas que quizás están en el regate corto, que auguro que los ciudadanos perfectamente lo valorarán. Muy bien. Gracias. Felices vacaciones a aquellos que tengáis la suerte de poder tomarla y nos vemos a la vuelta del verano.